La calle, ya está de los mejoros, atención, vamos, vamos a pasear, 5, 4, 3, 2, 1, y la nueva respuesta, el 2... 201, la máquina, 201, hace su paso por nuestro punto de transmisión, llegó a Punta del Guerrero. En el punto de largada tenemos a la máquina 201, 201 de Maywa, la 201 ya está en el punto de largada, va a recibir la orden correspondiente, por supuesto, también de la autoridad correspondiente, de Luquini Autoshop, talleres multimarca, Lucicentro y Carguas, avenida Taboicani, 4, 1, Yanaguara, vamos con 10 segundos, falta para su partida, de Maywa, la máquina 201, 5, 4, 3, 2, 1, y la nueva respuesta, se va, se va, se va, se va, rumbo a Matarini, Matarani, huyendo, vamos entonces, se pierde a los... Sí, señores, va a pasar frente a nuestro punto de transmisión, se acerca aquí, y aquí está pasando el 201 de Roy Maywa. Coche a la vista, repuesto Skorimoto, uno de Roy Maywa, rumbo a Mimbo, rumbo a Boca del Guerrero, y está trepando, señoras, y tiene el Roy Maywa. Coche a la vista, repuesto Skorimoto, ahí está el 210, vamos entonces, una máquina más, por nuestro punto de transmisión. Coche a la vista, repuesto Skorimoto, se aproxima aquí, la siguiente máquina, el 201, paso raudamente, rumbo, rumbo, rumbo. Buenas. Ahí viene la sorpresa. Por favor, también llamamos al regidor, patame un foto, por favor. Porque gracias a la Municipalidad Provincialista, también esta fiesta pudo ser posible, la cincuenta edición.